...a la gestión que ha hecho para el desarrollo de San Francisco de Macorís. Pero, a la verdad que hay que decir con relación a la marcha, que ahí hay mucha gente. Independientemente de lo que, mira, uno de los grandes, de los constitucionalistas más grandes que habrá de registrar... No tenemos audio, está hablando Bauta, está hablando Bauta, a ver si tenemos audio... Henry Meran. ...está diciendo a los legisladores, a los legisladores, que no se atrevan a tocar la constitución sin consultarlo, que no es posible tocar la constitución sin tomar en cuenta al pueblo dominicano. De manera que, yo creo que hasta aquí llegó este tema, tenemos que sentarnos, hablar, ponernos de acuerdo... ...y darle el lustre que necesita, el lustre que le han dado al pueblo dominicano, a nuestro gobierno, dárselo ahora a esta situación. ... ¡Increíble, increíble la manifestación de... El apoyo del pueblo dominicano en contra de una reforma constitucional y a favor de su líder, el presidente Leónel Fernández, se ha desbordado al pueblo dominicano aquí en la avenida Jiménez Moya, camino al Congreso Nacional, en rechazo a una segunda reforma constitucional para privilegiar a un ciudadano de manera particular. Con su líder encabezando esta manifestación, el doctor Leónel Fernández, sin duda el pueblo dominicano ha dicho que no hay marcha atrás, definitivamente no hay marcha atrás en la defensa de la constitución y la democracia. El apoyo del pueblo dominicano. Bueno, mis amigos, como ustedes pueden ver, la enorme multitud de seguidores del expresidente Leónel Fernández y presidenta del Partido de la Liberación Dominicana que junto a él se aprestan a llegar al Congreso Nacional para que este firme el libro en contra de la reelección presidencial.